El 2014 será un año con grandes expectativas de desarrollo económico, político y social para el Estado de Tamaulipas, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas, entrevistado al término del tradicional desfile del 20 de noviembre, en donde se celebró el 103 aniversario de la Revolución Mexicana, dijo que el haber conseguido el gobernador Egidio Torrecantú un aumento del 32% de participantes federales, más los recursos estatales, ayudará mucho para que la entidad se reactive en los empleos. Que viene un año extraordinario, el gobernador, el ingeniero Egidio Torrecantú va a seguir cumpliendo todos los compromisos y todas las expectativas que tienen los tamulipecos y nosotros desde el Congreso vamos a seguir apoyando a la labor del Ejecutivo del Estado y a los presidentes y presidentes municipales para que hagan un buen trabajo por todos los tamulipecos. En cuanto a la logística que se implementará en el desarrollo del tercer informe que el próximo domingo entregará el gobernador Torrecantú al Congreso local y posteriormente dirigirá un mensaje a la ciudadanía tamaulipeca, Ramos Salinas dijo que la sesión solemne iniciará a las nueve y media de la mañana. Mira, vamos a empezar la sesión solemne a las nueve y media para que el gobernador llegue a las diez de la mañana en punto ahí al Congreso y se reciba el informe por parte de él, luego va a haber una contestación por parte del presidente de la mesa directiva por su servidor y luego vamos a recibir ese documento que nos tocará analizarlo y en la siguiente semana tener los temas de las comparecencias. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.